¡Mira lo que hace el guapo de presentador! Buenas y acojonantes noches. Bienvenidos a la nave del misterio. Los animas nos rodean. ¿Por qué me parezco agradecer más a Montserrat Caballé? ¿Es el apocalipsis una discoteca? ¿Es cierto que han confundido mi gente con un helipuerto? Pero hoy no hablaremos de eso, porque si no me entra risa floja. Hoy... ¡Pérate! ¡Madre mía, que tiene más tiempo! Pero hoy no hablaremos de todo eso, porque no me sale del escroto. Esta noche nos visita... ¡Titotatín, totín, totín, totín! Hay un misterio en torno a la dama de Elche. ¡Titotatín, totín, 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 totín! ¿Qué son esas ensaymadas que tienen las orejas? Es como... Si me permite... Es como la princesa... Es como la princesa Leia, pero un poco caracandado, ¿no? ¡No! Uy, qué tarde se me está haciendo. Y es que... Todos... Misterio. Venid, alfas, venitos, venid, venid... Venid, a aire, a aire... ¡No!